¿Qué haces? 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 ¡Hola, Limeyer! ¡Hola, Limeyer! ¡Hola, Limeyer! Eh, después de tanto, tanto, tanto tiempo que dijimos que íbamos a hacer tres meses o una cosa así, que dijimos que íbamos a hacer el tal de quién es más probable qué, pues ya lo estamos haciendo, por fin. Hoy he terminado los carteles, eh, aquí están. Es que yo haciendo una letra por semana, más o menos. Algunas preguntas que me pusisteis en Instagram las he puesto y luego añadir unas poquitas más, porque si no, ahí van a ser pocas. Y ya lo tenemos aquí, así que, atentos. ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesitan? Uno, dos y tres. ¿Quién es más probable que ganase los juegos del hambre? Yo, evidentemente. Tú me llegaste a la primera prueba. ¿Eh? ¡Oye! ¿Cómo que oye? Tú no sabes ni en el sorteo siquiera. Tú no sabes cómo soy yo cuando me tengo que defender. ¿Quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? Yo también. Yo me bloqueo un poquito más. ¿Pero quiere ganar los juegos del hambre? No, yo no he dicho que fuera a ganar los juegos del hambre, he dicho que por lo menos pasaría de la primera fase. ¿Quién es más probable que llore en público? Una, dos y tres. Joaquín no llora. No, lo digo de verdad. Yo creo que en todos estos años no le he visto llorar nunca. Sí, yo creo que cuando bostezo. Sí, exactamente. Cuando bostezas, sí. O sea, para un bostezo sí tiene el honor de recibir sus lágrimas. No es un honor. Pero el resto, si ha llorado alguna vez en privado, no lo sé. Puede ser. ¿Quién es más impaciente? Espérate que no tengo que pensarlo. ¿No es el más impaciente eres tú? ¿Eh? Si el más impaciente eres tú. No, el más impaciente eres tú. Perdona. ¿Perdona? Tú, 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 tú. Bueno, los dos somos muy impacientes. ¿Quién es más probable que gane una apuesta? Yo apuesto, ya no acierto. Una, dos y tres. Yo también, evidentemente. Es que da igual que tenga razón o no. O sea, lo va a ganar. Te va a sacar la excusa perfecta para ganarla. Eso no es verdad. Es verdad. Como se gana o no se gana. No tiene misterio. Si tus amigos están viendo el vídeo, yo les mandaré el enlace y lo podrán confirmar. O sea, es así. ¿Quién es más probable que le tema las pelis de terror? Sí. Una, dos y tres. Quedan todos en el tuve. Yo lo hago abajo, el cambio. Yo tengo un miedo normal. Pero si, pero si vierais los botes que pega este. Así, a mí, a mí las cosas así, yo hago así un bote y ya está. Pero un bote, eh. Pero un bote de estos que me da susto a mí cuando a lo mejor a mí no me está dando susto esa escena. Él tiene miedo por las escenas más tortas. Sí. 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 Cuando aparece, por ejemplo, pura así, pa, que aparece un dinosaurio de repente, aunque la música esté diciéndote, chin, 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 chin. Ya lo he visto lo he visto ochenta veces. Y yo estoy ahí, eh. Y yo estoy ahí, eh. Hago, pom. Sí. Pero es un instintivo, eh. Ya está. Eso, como instinto de supervivencia, malo, eh. Yo no sé si en los juegos de hambre... Es muy bueno. Es muy bueno. No sé. Se van a perder el peligro. ¿Quién es más probable que sea celoso o celosa? Una, dos y tres. Espérate, que no lo he pensado. Vale, sí. Una, dos y tres. No, yo es que no le doy ningún motivo para que sea celoso. Y yo tampoco, vaya. ¡Ay, qué fuerte! Espérate, ¿me ha quedado bien? No, ha quedado fatal. Yo he quedado fatal. Pero yo he quedado muy bien. Bueno, ¿quién es más probable que tarde...? ¿Quién es más probable que tarde más en ducharse? ¿Quién tarda más en ducharse? Una, dos y tres. Yo. Me gusta mucho estar con agua calentita. O sea, yo tardo más en la post-ducha, digamos. Pues la post-ducha, vamos, me ha dipomido a ducharme cuatro veces. ¿Qué es el pelo? ¿Qué es sin maquillar? Cuatro veces me puedo duchar yo. Y él se mete en la ducha, se enjamona y ahora se queda debajo de la ducha, con la ducha aquí en la espalda. Como si fuese un espalda. Pero, minutos y minutos. Eterno, eterno. ¿Quién es más cabezota? Ve, una, dos y tres. Sí, es igual, ¿eh? Tres, tres más cabezota. ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Duro. Te voy a intentar que no veas. Jole, ya ves. Ahora es que le da igual, es que lo dice. Lo dice con un orgullo. ¿Cómo lo llamamos antes? ¿Ataque pedo? El ataque pedo lo ha llamado. Estaba jugándose como el panda, kufu panda este. Y se ha tirado un hueco ahí que no veas y me dice. No, no, es que es un ataque pedo. Encima tiene excusas el tío, o sea. ¿Quién es más probable que dé un golpe sin querer a alguien? Ah, no, el pedo. Ah, coño, me has asaltado, de verdad. Vale, es una buena manera esquivarlo, ¿eh? No, 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 no te falta. Una, dos y tres. Pues yo, 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 yo. Las mujeres no hacen esas cosas. Mira, no lo vamos a negar, ¿vale? Mujeres, no lo vamos a negar. Nos tiramos pedos en público también. Pero nunca con intención. O sea, no puedes... Ya, me tengo pedo con intención. Ya. Con intención, ¿no? ¿Quién es más probable que dé un golpe sin querer a alguien? Una, dos, dos y tres. Paola. Torpella. ¿Quién es más probable que tenga siempre sueño? Una, dos y tres. Yo no sé, yo, pero anda ya, anda ya. Ya, no, no, no. Yo, hasta Arturo te lo va a decir, o sea. Sí, sí. ¿Quién es más probable que se ría en un momento inadecuado? ¿Eh? Yo sí se la repuesto. Entonces... ¿Qué opinas más? O sea, yo no me reí en el sitio inadecuado y tú sí. Entonces, ¿por qué pone que Joaquín? Porque pone que es más probable que... No dice quién lo hace. Yo creo que yo en momentos... Tensos... Malos. Y hay veces que me río porque intento... Contrarrestar la tensión. Lo hago sin querer, no tengo que hacerlo, pero lo hago. ¿Quién es más probable que cuente un chiste y que nadie se ría? Una, dos y tres. ¿Paula? Soy de las que además empiezo a reírse antes de tiempo. Su cartón está más churro. Lo siento, de hecho yo, son hechos a mano. Que no me lo cambies. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién dice lo siento primero después de una discusión? Una... Si somos dos cabezetas, Paula, te lo hemos dicho antes y yo que no sé qué jugamos. Venga, una, dos y tres. Oh... Qué bonito. Qué bonito. Yo creo que lo habíamos hecho para no pelearnos después. No tengo que decir lo siento. ¿Quién es mejor guardando secretos? Es... Paula, mejor guardando secretos. ¿Qué dices? ¿Eres tú? No, pero eres tú. Yo no te lo crees. ¿Qué dices? Sí, pero no voy a poner... Ejemplos de los que son secretos. No voy a poner ejemplos. Es que no son buenos ejemplos. ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Bueno, yo, evidentemente. Me habría llegado mucho poniendo esta pregunta. Sí, tú ya, Paula. Es que... A ver, piénsalo. Si yo digo Joaquín, después tengo que rehacer todas las preguntas porque tenemos una bronca. Entonces es absurdo decir otra cosa. No es verdad. ¿Quién tiene el mando del control de la tele? Es un tío. Pero súper, súper evidente. ¿Quién es más desordenado? Es que yo tengo yo... Y tres. Pero no sé. Tú eres más desordenado, Paula. Ya, a ver. Ya, ya. Pero voy a decir que es Joaquín. Vamos a ver. ¿Quién no ordena la casa? No, no, no. Ahí no pone eso. O sea, yo soy de las que a la mujer en este segundo he sido capaz de desordenarlo todo. Eres tú la que llega y lo tira todo por medio. Pero luego soy la más ordenada porque lo ordenamos. No, luego lo ordenas. Es que es diferente. O lo ordenamos los demás. Pero la desordenada eres tú. Llego, zapatos. Si no, mirad. Si queréis, giro la cámara. Y te grabos para allá. No. Verás como hay pares de zapatos ya por ahí de Paula. No giremos la cámara, por favor. ¿Quién regala mejores regalos de...? ¿Quién regala...? Es que la pregunta está muy mal hecha. ¿Quién regala mejores regalos de cumpleaños? ¿Quién regalos? ¿Quién regalos de cumpleaños? Fui yo. Sí. Es una de los ánimos. Me esfuerzo mucho. A veces ha tenido una piscina muy grande. Mejorada de que... ¿Que siempre? ¿Quién habla más? Una, dos y tres. No, 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 no. Ahí, a ver, voy a decir yo. Tú hablas mucho. Yo en realidad con este tema tengo un poco de discusión con Joaquín porque si tú me ves en públicos la gente que nos conozca, o sea, los dos nos ven públicos y saben que el que más habla, sí. Cuando ella no está cortada, habla más ella. Sí. Cuando ella está cortada, hablo más yo. Pero por general, en situaciones normales, habla más ella. ¿Quién es más niño cuando está enfermo? A ver, me preocuparía mucho que Paola fuese un niño. No. No, no, no. No. ¿Quién tiene mejor gusto en la música? Yo no tengo, o sea, a mí la música ni me va ni me viene, o sea. ¿Quién pasa más tiempo en Facebook? Una, dos y tres. Es que no hay duda. ¿Cómo te lo explico? Instagram. ¿Cómo te lo explico? No tengo Facebook, o sea. ¿Quién es Facebook? Lo que pasa es que no lo sé. ¿Quién es más ahorrador? Ah, una, dos y tres. Es ahorrador, no ahorrador, la pregunta, eh. Más rata eres tú, cariño ahorrador, soy yo. Pues yo no. ¿Quién es el que mata a un bicho? Mata o echa. Ay, echa. Es por ahora que han hecho a los bichos. Sí. Yo me peleo con ellos, los he hecho fuera del campo. No, depende del bicho, no ramongaña. Depende del bicho. Pero os aseguro que Joaquín no vaya. En todo caso nos mudamos de casa. Pues nada, chicos. Espero que... Sí. La ronda de carteles por purpurina que, por cierto, sabes que mata, ¿no? Sí. Te dejan purpurinoso. Voy a tener purpurina por todo el cuerpo. De todas maneras, estos carteles que me han costado una eternidad hacerlos, voy a ver si los puedo aprovechar para otra cosa. O sea que si me queréis sugerir otro tag en el que se usen este tipo de carteles, por mí encantada. Y si os ha gustado el tag, darle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y que hasta la próxima, que hemos tardado tres meses, esperamos no tardar tanto para la próxima. Es que por medio han pasado muchas cosas. Es que nos hemos casado, nos hemos de viaje. Sí. Entonces no hemos tenido mucho tiempo. Un besito. Me tengo que acercar. Adiós. Adiós. Adiós.